¡Los intrusos! ¡Los intrusos! Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? No podemos empezar hoy día como de costumbre, con la algarabía que nos caracteriza como programa, como intrusos, porque tenemos hoy la triste noticia, el fallecimiento de la mamá de Gabriela y de Fernanda Paz Niño, de Bucarán, quien falleció esta madrugada luego de una larga lucha contra el cáncer. Claro que sí, fue toda una guerrera. Hemos podido ver por medio de los programas de televisión y de las redes sociales familiares cómo esta familia unida apoyó a la señora que hoy, pues, que en paz descanse. En ocasiones, a veces, la resignación es bien complicada porque el que pierde un ser querido primero tiene, pues, negación, luego llega la resignación. Pero cuando eres muy religioso, como es la familia de Gabriela Paz Niño y de Fernanda, entonces es un poco más fácil poder aceptar, que te llegue la aceptación. Vamos a tener una cronología de la lucha de esta guerrera, de la lucha de la mamá de Gabriela y de Fernanda, con esta terrible enfermedad que es el cáncer. Y enseguida volvemos. Hoy se paga una luz en la tierra, pero se enciende un faro de guía en el cielo. Y es que a las 12 y 45 de la mañana, Gladys Pinos, madre de la animadora Gabriela Paz Niño y de la actriz Fernanda Paz Niño, dejó de existir. Un tumor en la laringe llevó a esta luchadora a varios tratamientos en Solca. A pesar de los duros momentos, ella siempre fue ejemplo para sus hijas. A las 7 de la mañana entró, pero la prepararon y todo para las 11 y media de la mañana, salió como a las 2 y media de la tarde, pero estuvo todo el día en terapia intensiva. Hoy ya entro a la habitación y hemos estado aquí durmiendo con Gabriela, no nos hemos despegado, ahorita voy a conocer yo un poquito de mis actividades para regresar y mi hermana hacer sus actividades, regresar y así turnar. La pelea fue larga. Gabriela, cada vez que daba una entrevista, contaba sobre alguna recaída. Gabriela, sin embargo, siempre se mostraba con fe. Tu dolor es nuestro dolor, tu fortaleza es la que nos sostiene, mami. Te amamos y la lucha es de las 3. Y las 3 vamos a hacer adelante y sé que te voy a ver en la casa. Te recibiré con flores blancas. Te amo. Se acercaban las fiestas navideñas y de fin de año, y Doña Gladys, poco a poco, fue preparando a toda su familia. Ella es una mujer luchadora, emprendedora, me dijo hola otra vez a mi hermana, quiero pasar fin de año y navidad con ustedes. Generalmente yo soy de las que me tengo que ir también, dividirme por Dalo y mi familia política y nos vamos a Panamá. Pero conversé con Dalo y yo le dije, mi amor, ¿sabes qué? Pasamos un año difícil con mi madre y yo creo que es necesario estar acá. Siempre fue una guerrera. Jamás dejó de pliar. Y fue ejemplo para muchas personas. Un mensaje de positivismo. Primero yo les diría que cualquier persona que esté pasando por una enfermedad catastrófica, estoy a la orden. Para darles testimonio de algo que es real. La ayuda de Dios, la fe que uno tenga en Dios, más la actitud mental positiva, lo va a ayudar a salvarse. Y por supuesto seguir los consejos del médico. Pero es real. Si uno se tira a la cama, ya me voy a morir. Se muere. Yo no tengo tiempo para morir. ¡Ay, qué lindo! Cuenten conmigo, llámenme por teléfono y van a ver cómo ven la vida de manera diferente. La última vez que demostró su tenacidad fue cuando envió un saludo a su hija Fernanda, quien se encontraba en Dubái, a pesar que ella no podía hablar. Mañanita, que estoy junto con mi mami para decirte que... ¡Ay, mi amor! Pero te necesita a ti. Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre Vas en la tumba de Doña Gladys Las raíces de mi vida y de mi sangre Sí, definitivamente Paz en su tumba Resignación para toda la familia Realmente Gabriela me sorprende, su hermana Hoy hace dos horas exactamente Gabrielita Pazmiño de Bucarán subió una publicación Con los brazos extendidos hacia el cielo Donde pone, hoy tus brazos madre me abrazan mi dolor Te amo tanto que solo puedo darle gracias a Dios Por haberme permitido tenerte como mamá Te siento aquí muy dentro de mí, te amo O sea, es súper fuerte poder tener esa resiliencia Esa resignación, esa fortaleza de saber que está en un lugar mejor Y que puede salir adelante porque la gente entra en negación Entra en dolor, entra en, no sé, como en ira En ocasiones cuando pierdes un ser querido Y la resignación llega mucho, mucho más tarde Sobre todo si es tu madre Pero por supuesto, sobre todo cuando se trata de los padres Y la persona que no tenemos madre en este momento Entendemos el dolor, el dolor Porque realmente sí es duro Es durísimo perder el ser que más amas en esta vida Quedarte de pronto sin ella Pero tener la fortaleza, como en este caso de las dos hermanas De Gaby y de Fernanda De tomar las cosas con todo el dolor y sin salir adelante Justamente esa publicación realmente es para mí un buen testimonio Sí, creo que están en resiliencia, lo cual es muy bueno Y de todas maneras cuando alguien sufre tanto Aunque la señora era luchadora, dice Si uno se echa a morir, lo que estaba explicando ella Entonces cuando tienes una enfermedad catastrófica Te vas antes O te echas al abandono, obviamente vas a morir antes Hay que luchar hasta las últimas instancias Pero llega un momento en que el cuerpo ya no da más Y cuando el cuerpo ya no da más Para Andulero yo lo entiendo perfectamente Créeme que me estoy controlando Porque mi mamá falleció un 15 de diciembre hace 10 años Y en esta fecha es muy, muy difícil Yo después de 10 años pues ya tengo La miedo a 2 de diciembre Tengo la resignación Diciembre no es una buena fecha para perder No, ninguna buena fecha para perder un ser querido Pero mucho menos la Navidad Este para Andulero perdió a su mamá hace un año Aproximadamente Entonces algo que está reciente Llegará la resignación que la podrás tú Como Gabriela en este momento recordar Con amor, no con alegría Pero sí, no con el alma destruida Es muy complicado Pero bueno, sigamos el ejemplo De la señora que decía Hay que pelear cuando tiene enfermedad catastrófica Hasta las últimas instancias Poner mente positiva, alma positiva Y luchar contra ella El cuerpo se cansa, a veces no da más Y llega el momento de irse Muy bien Fernanda y Dalo nos hablaron a continuación Así que vamos a escuchar Yo te extrañaré No existen palabras que describan El dolor que se siente al perder a una madre Gabriela Pazmiño Hoy vive esta dura experiencia Su esposo Dalo Bucarán Nos dio mayores detalles De este terrible suceso Efectivamente el día de hoy A las 2 y 45 de la mañana Pues se dio el deceso de la mami de Gaby Muy doloroso para Gabriela Pero también la fe te hace saber Que en esta vida lo único seguro que tenemos Es que algún día vamos a irnos La mami de Gaby tenía cáncer Y se le presentó una complicación pulmonar Sabemos que en estos momentos Gabriela no quiere pronunciarse Lo entendemos Pero sin duda su madre deja un gran legado Bueno Gladys era una mujer de una sabiduría Vivencial, terrenal Conversar con ella era muy enriquecedor Era una mujer que sufrió mucho En su embarazo de Gaby Pierde a su esposo Entonces salió adelante con sus dos hijas Crió a todos los hijos de su pareja Es una mujer digna de admirar Porque siempre fue una guerrera Los restos de quien en vida fue Gladys Pino Reposarán en el mismo lugar Donde se encuentran los de su esposo Así lo que hizo ella Así lo preparó Va a estar junto al papá de Gaby Hizo que lo trasladaran acá Para estar arriba o abajo de ella No sé bien cómo es el tema Pero van a estar juntos Está el hecho de saber que todo ha salido Como ella lo planificó Y eso le da un poquito de paz a Gaby Gaby fue la última persona que pudo despedirse Mientras ella estuvo consciente Entonces Este Ese tipo de detalles mínimos Y a la hora de una muerte Son una dicha y un privilegio Que la vida puede terminar En un segundo Fernanda Brindándote a nuestro sentido Pésame parte de todo el Ecuador Gracias, gracias De verdad que muchísimas gracias A todos Todo el cariño Todo el amor que le han dado a mi mami A nosotros Se los quiere Gracias por todos esos mensajes maravillosos Por los no tan maravillosos Todo funciona ahorita Vive el amor Y se fue feliz Está con mi papá Los quiero Dos ángeles en el cielo Dos ángeles Dos ángeles Los amo Chao Su reportera intrusa Raisa Prado Qué complicado Qué difícil Realmente solamente me queda admiración Para la resiliencia que tienen las hermanas Que tiene esta familia Lo que hace la fe Lo que hace el estar apoyado En un ser supremo Te da esa tranquilidad En momentos que uno no concibe Y las admiro Y realmente siento Pues una envidia sana Porque ya hubiera querido yo Hace diez años atrás Poder asimilar las cosas De esta forma Es lindo poder despedirte De tu mamá O de tu papá Cuando fallece Yo no tuve la oportunidad De despedirme de mi mami Tampoco de mi papá Y eso te deja como un vacío Que nunca Nunca se llena Tienen papás en vida Disfrútenlos Aprovechenlos Abrácenlos Bésenlos Compartan con ellos Y mañana no digan Si yo hubiera Si yo hubiera Es una de las frases más tristes Que existen Cuando uno pierde un ser querido Porque ya no hay marcha atrás Eso ya no tiene solución En vida hermano En vida hermano Y sabes que Me encantaron las palabras De Fernanda Tú sabes Sientes el dolor Que ella tiene Sin embargo Trata de ser fuerte Y sabes que Hay una cuestión Que yo creo que Cuando uno es Hijo de Dios Estás entregado a Dios De Dios te da esa fortaleza Y tú tienes la mente Un poco más clara De saber que El ser querido Tu ser querido Está arriba Así que Y como lo dijo también Dalo pues Bueno Son los designios de Dios Hay que aceptarlo Es resignación Y la resignación Este usualmente Llega primero Negación Dolor Ira Rabia Y posteriormente Llega la resignación Que es algo bastante complicado Y que dura Dura años Para poder adquirirla Así que nada Simplemente las acompañamos Gracias por haber compartido Toda esta historia familiar Y esta lucha En las redes Porque Le da ánimo A personas que tienen familiares Que están en enfermedades Tan graves como estas En breve Nos vamos a Aglazar Con Jaramillo Ampuero Que está justo en el lugar Así que vamos a estar atentos Que ya Luis Boe Ok Ahora a continuación Entre las personas Que estuvieron presentes Encontramos a Carolina Jaume También Lenín Duque Ellos pudieron compartir Unas palabras Para el público De intrusos Para nosotros Así que los vamos a escuchar Carolina Jaume Se hizo presente En el velatorio De la madre De Gabriela Pazmiño Logró conversar Con la presentadora Y esto fue Lo que nos dijo Ella ahorita no quiere pronunciarse Está bastante afectadita Pero está tranquila La verdad Que para que el público Sepa Ella está tranquila Afectada Porque es normal Pero la señora Se fue en paz En los últimos días También veíamos a Gabi Compartiendo en redes sociales Que le puso su vestidito Le puso sus zapatos La hizo súper feliz Y se fue con esa sonrisa Sobre todo Eso es lo que justamente Dice Gabriela Que la consuela Verla a la mamá Que se fue feliz Y en paz Es una señora Que sacó a sus hijas Adelante sola Emprendedora Trabajadora Digna de admirar Ese es el recuerdo Que todos tienen que llevarse De la señora Gladys La verdad El abogado Lenín Duque Gran amigo de Dalo Bucarán Comenta que acompañó A esta familia En los últimos momentos de vida De la madre de Gabriela Se sabía que ella estaba muy grave Pero tuvo un decaimiento De pronto Y ayer estuvo internada Estuvimos hasta las Yo estuve hasta las 2 de la mañana En el hospital Y ya presumíamos inclusive Que no iba Ya no iba a seguir Había perdido todas sus fuerzas Y los signos vitales sobre todo Eran casi nulos Y bueno El dolor inmenso Que siente Gabriela Al menos yo que la La pude ver ahí en el hospital A Gabriela A su hermana Fernanda La verdad que Rompe No solo el corazón Sino el alma De cualquier persona Que siente O ha sentido El dolor De perder a la mamá Lo único Que puede consolar Su corazón En este momento Creo que es El poder de Dios Que espero que los fortalezca Y sobre todo Le dé ánimos Para seguir Porque Atrás de ellos Están sus hijos Están sus familias Que esperan que ellos Se repongan Para continuar La vida sigue La señora Está descansando en paz Su reportera Intrusa Raisa Prado Estaremos prontos A hacer nuestro enlace Los chicos también Quieren manifestarse Si compartimos todo esto Y estoy segura Que si las hermanas Comparten todo esto Con el público Es por el aprecio Que les tiene La ciudadanía Sus fans Por el cariño Por el apoyo Que han demostrado Y porque de esta forma Se le da ánimo A esas familias Que están con Con personas Que tienen enfermedades Catastróficas Que están pasando Por el cáncer Que tienen esta lucha Y para que vean Que se puede tener Un espíritu positivo Que se puede luchar Que se puede salir adelante Que la vida Hay que tomarla Con el aspecto De echarte a morir O la puedes tomar El toro por los cuernos Ellas lo hicieron De esa forma Y es un ejemplo Para el público Algo que les mencionaba Yo la verdad Es que no podría decir Que entiendo Porque no entiendo Porque yo tengo Mi padre y mi madre Con vida A pesar de estar Separados nosotros La gente puede decir Que soy conchudo Que tengo cierta edad Y todavía vivo Con mis padres No me interesa Lo que puedan decir Mis padres son separados Maritalmente Pero logramos Hablar en familia Y que mi papá Y mi mamá Estén juntos Cada quien en su cuarto Pero en la casa Pero juntos Porque yo me he puesto a pensar Le decía Osvaldito Cuando yo me voy de viaje Me he ido a Colombia A cualquier país Que me haya ido Yo Lo mío es regresar rápido Estoy todos los días Hablando con mi papá Con mi mamá Cuando me voy a Manta Mismo Yo termino el desfile Y me quiero venir El mismo rato Porque es la fiolita Que me jala Yo tengo invitaciones Los fines de semana A pasar riquísimo En cualquier parte Pero prefiero Quedarme al lado De mi mamá Y de mi papá De hecho Tengo una cama Que duermo al lado Con mi mamá Cuando quiero Perfecto Duermo con ella Con mi papá Igual a sí mismo Entonces Creo yo chicos De verdad Hay que disfrutar A sus padres De verdad Lo mejor que se puede Y respetarlos Sobre todas las cosas Respetarlos Hay discusiones Como en cualquier familia Pero no nos olvidemos Que a nuestros padres No les juzgamos Y no les reprochamos Nada en la vida Ni a nosotros Nada Ni ellos a nosotros Tampoco lógicamente Pero nosotros más todavía Yo por eso a mi padre Y a mi madre Créenme Lo que todos los días Los adoro Yo estoy en la calle Estoy haciendo tal cosa Terminé de hacer esto Ya voy a la casa Ya voy a la casa Ya voy a la casa Hay un compañero nuestro Aquí de panelista Que lo veo Que está bastante mal Se puso muy mal Y es Luis Luis Todos sabemos Que perdió A su señora madre Hace poco Hace menos de un año ¿No Luis? Y lo vemos Bastante Bastante mal